Ante una de las políticas más restrictivas de la administración Biden, los expertos en temas de migración en el país dicen que esto permitirá la discrecionalidad de las autoridades estadounidenses para deportar a quienes lleguen a la frontera con México. Bueno, el oficial tiene la discreción y el poder de conceder o no conceder la entrevista y determinar que uno no califica para la entrevista, con qué criterio no lo vamos a conocer y ser deportada, retornada inmediatamente al territorio mexicano. Me parece que es una medida un poco arrebatada, como nosotros decimos aquí en El Salvador, improvisada de último momento. Dicen que esta medida surge en medio del año electoral en Estados Unidos y que podría interpretarse como propaganda política que se asemeja a decisiones que ya han tomado otros presidentes en el pasado, como Donald Trump, y no se descartan que ocurran batallas legales en las cortes norteamericanas. El tema migratorio es un tema controversial y es manipulado por uno y otro bando para acarrear agua a su molino a favor de su posición y estrategia política de cara a esa elección presidencial. El presidente lo puede invocar y usarlo, ahora que sí tiene consecuencias legales que puede ser argumentado en la corte federal sobre su legalidad o su constitucionalidad. Es probable que como lo rechacen en una corte federal solo va a durar unos cuantos días. Con esta medida, los migrantes se enfrentarían a una nueva realidad, ya que de no mostrar la intención de regresar a sus países de origen, estarían sujetos a una expulsión casi que inmediata, procesos penales y hasta prohibirles el ingreso a Estados Unidos por cinco años. Este es un informe de Aldair Tadeo.